Buenas tardes, un feliz mediodía a la familia Matancera, por cierto, con mucha lluvia desde horas de la mañana aquí en la ciudad de Matanzas. Hoy el tema principal con nuestros invitados dedicados a la empresa provincial de gestión de inmuebles creada en el año 2022. Hablaremos de su objeto social, los resultados del proceso de contrataciones con el deseo que pueda conocer un poquito más, intercambiar con nuestros invitados habilitando la línea por el 4526-0109. No faltarán las secciones habituales, entre ellas el contacto desde Matanzas en la noticia y las principales informaciones culturales unido al tiempo de saludos y felicitaciones reservado en los minutos finales aquí a La Voz. La higiene está en tus manos. Mantenerlas limpias es proteger tu salud. Moje sus manos con agua y aplique jabón. Frótese con la otra durante 30 segundos. Frótese las palmas. Lávese las muñecas. Frótese los dedos. Frótese debajo de las uñas. Enjuávese las manos con el agua necesaria. Séquese bien con toallas, servilletas desechables o pañuelos según dispongan. Irayda Arangura es nuestra primera invitada, quien es la directora general de la Empresa Provincial de Gestión de Inmuebles, la empresa creada en el año 2022. Un gusto, directora, que nos acompañe en el estudio. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Vamos a hacer referencia justamente al inicio, cómo surge, fruto de qué proceso nace esta novedosa empresa en el año 2022. Bueno, esta empresa surge a partir del perfeccionamiento del comercio, insertado en el comercio que forma parte del comercio interior de nuestro país. Y a partir de un proceso de perfeccionamiento, como decía anteriormente, la empresa de servicio se propone a través del Consejo de Gobernación, representado por nuestro gobernador, un cambio de denominación. Y llega el momento que se aprueba por el MED, como usted bien explicaba, en agosto de 2022, el cambio de denominación. Y somos, dentro de las cuatro primeras empresas que se aprueban como gestión de inmuebles, la empresa de gestión de inmuebles de Matanza, que dentro de sus funciones y sus tareas tenía pasar al comercio los talleres del llamado programa de ahorro energético, y se queda con el otro patrimonio, que dentro de la función que va a tener es gestionar su servicio, pero gestionarlo con actores de la economía. Desde ello, y principalmente, actores de la economía no estatales. Y aclaramos esto porque en locales que no tengan una función emblemática, nosotros podemos tener, bueno, personas estatales gestionando también un tipo de servicio. Pero excepcionalmente, el 90% del local que se quedó esta empresa de servicio, se gestiona con personas no estatales que pueden estar dentro de ello. Bueno, explicamos toda la gama de estos actores económicos. La función que tiene la empresa se llama la empresa de gestión de inmuebles, porque no solamente gestiona inmuebles, nosotros en lo que aprueben MED, en los gestos sociales, también tenemos que lograr encadenamiento, también tenemos que lograr que se cumpla toda la política que establece hoy el país en función de estos actores de la economía, y esta empresa, la función que tiene que para ella, para eso crea una estructura, tiene la función de velarnos solamente por eso, velar como pasa en nuestra casa, que dentro de esos locales se cumpla sobre todo su función social principal, y cuando hablamos de función principal estamos hablando que si se trata de una barbería de barrio, nosotros tenemos que lograr que estos actores de la economía puedan tener una función secundaria, un objeto social secundario, pero le toca a la empresa velar, porque la función principal que tenía este local que era prestar servicios de barbería, prestar servicios de peluquería, salones de belleza, tintorería, lavandería, calzado, se mantienen en estos locales. ¿Por qué? Porque este servicio, por la situación económica que tiene el país, por el poco abastecimiento, por la sostenibilidad que ellos fueron perdiendo, se decide pasar a este sistema de gestión, pero con una función principal, y por eso crea la empresa de gestión de inmuebles, que en un momento ella ha comenzado con el patrimonio que tenía la empresa de servicios que cambió la denominación, pero que como forma parte del comercio interior, dentro de la política de perfeccionamiento, está que paulatinamente ella vaya sumando todos los locales que se gestionan, no estatales, dentro del sector del comercio. Cuando hablo del sector del comercio, hablamos de la gastronomía, hablamos del alojamiento. Quiere decir que es una empresa que se va a especializar a trabajar con estos actores de la economía, que todavía está en perfeccionamiento, porque a partir de que el país vaya saliendo leyes, políticas, que hable de estos actores de la economía, y vaya exigiendo el cumplimiento de ellas, esta empresa tiene la función de salir a gestionar, a salir a exigir que se cumpla todo lo que establece el país con estos actores. Una empresa que ha comenzado, pero no ha terminado. Es decir, que va en un proceso no lento, pero que todavía le falta mucho, y que muy pronto, bueno, ya estamos trabajando hoy con el pase de todas las unidades astronómicas no estatales, estamos hoy revisando los patrimonios y traspasan a esta empresa y entra después, bueno, le explican a los compañeros de contratación qué va a pasar. Exacto. De la estructura y del alcance me gustaría hablar un poquito más adelante en la revista, después del primer contacto de Matancena Noticia. La directora permanece junto a nosotros en el espacio. Continuamos. Hoy traigo una rosa blanca para mi amigo sincero. Que no lo conoce, así que mañana lo vemos. Nos cuenta historias de meníques, pilar, y en el cabiezo del camarón encantado. Y junto a Tala, aclama el amor madre a la patria. Y compadre, pero sin amo, quise en su loso un ramo. De flores y una bandera. ¿Ya le conoces? Pues sí, es nuestro José Másquín. Informamos desde Matanzas en la noticia, el bolerazo resulta un espacio cultural para el disfrute de este género con buena música y la presencia del anfitrión Alfonsito Llorens y sus invitados. Veamos el siguiente material que nos acerca a uno de los espacios culturales de mayor aceptación durante los últimos años en la Atenas de Cuba. El bolero fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Desde la Atenas de Cuba, se celebra el género con el espacio El Bolerazo, de la mano de Alfonso Llorens Betancourt. El encuentro regresó a los escenarios matanceros tras un periodo de pausa prolongada debido a temas logísticos. La idea surgió en el 2020, antes de la pandemia del COVID-19. En sus inicios, el patio colonial de la Asociación Hermanos Saís fungió como sede del encuentro. Tras el paso de la pandemia, Artex acogió el espacio que hoy se desarrolla en la Plaza Cultural San Juan. Es una idea que surge en la unidad. Yo lo tenía cocinado hace mucho tiempo y le propuse a la unidad hacer este espacio en su patio, que era muy acogedor y que ese género realmente no existía en la provincia con esa fuerza que hemos querido emprenderle. Y ese fue el comienzo. Fue un comienzo muy lindo, donde se llenó de público la unidad, donde realmente pasaron artistas de toda la isla, no solamente de La Habana de Matanza, sino de toda la isla que traje hasta de Santiago de Cuba e incluso hasta mexicanos de Colombia. Hace un buen tiempo que vemos trabajando aquí con el espacio boleraso, donde el pueblo matancero está complacido, todos los que nos visitan. También tenemos diversos servicios gastronómicos que están en contribución con la actividad cultural que realizamos, donde ofertamos un grupo de cerveza, dispensada, cortelería y los platos de la casa principales. El espacio tiene como uno de sus objetivos dar a conocer a los jóvenes artistas defensores del género en la ciudad. Una faceta muy importante de este espacio también ha sido el promover a la joven generación que defiende el bolero. Yo he querido traer esa juventud que a veces no conoce el pueblo, que está en la península de la verdadera, que son muchos y de mucha calidad. Y lo he querido traer para que se enfrenten con este público, para que se sientan aquí en su local, en su ciudad. El boleraso ha sido un espacio que me ha dado la posibilidad de venir acá y expresarme, de comunicarme con el público, de defender acá a mi espada del bolero, de defender a parte del bolero muchísimas músicas como la salsa, el merengue. Con Alfonso Yones Betancur como anfitrión, el boleraso ofrece al público yumurino todos los sábados un espacio para el disfrute del bolero con artistas invitados. Daniela Pujol Pérez, Sistema Informativo Gracias Daniela, felicidades y todo el reconocimiento por lo que ha hecho a favor de la cultura también Alfonsito Llorens, Esquivel y toda la familia porque se han unido en este empeño muchos matanceros para defender el boleraso que continúa sumando y creciendo. Nos alegra muchísimo. Seguimos aquí a las 12, continuando con nuestra invitada al tema central. ¡Suscríbete al canal! Con Iraida retomo la conversación, Iraida Aranguren, quien es la directora general de la empresa provincial de gestión de inmuebles, como hemos destacado, creada en agosto del año 2022. Hablemos, directora, de la estructura, el alcance de esta empresa, como bien usted apuntaba, con muchas proyecciones. Con muchas proyecciones y mucho deseo de hacer cosas. Nosotros, dentro del entusiasmo que tenemos, es lo atemperado que estamos a las políticas y de lo atemperado que estamos de todo lo que hay que hacer, sobre todo en la prestación del servicio. Esta empresa, para trabajar, para lograr el objetivo, se crea, bueno, es una empresa provincial, como dice el nombre, una empresa matancera, es una inmobiliaria matancera. Y nosotros nos ha tocado crear una inmobiliaria que se parezca a Matanz, y en eso nosotros estamos trabajando. Tiene una estructura provincial, una estructura provincial que queda, que está situada en el mismo lugar donde estaba la empresa de servicio. Porque decimos que lo que cambió fue la denominación de la empresa. ¿Y cómo llegamos al territorio? Hoy en este momento nosotros tenemos un representante a la inmobiliaria del territorio. ¿Por qué? Porque el territorio no es ajeno a lo que pasa en sus locales. Como dice la política del país, todo lo que nosotros hagamos en un territorio, a pesar de que esta empresa sea provincial, tiene que estar aprobado por su consejo de administración y tiene que formar parte de la aprobación de su asamblea, ¿no? Por lo tanto, la empresa tiene una estructura provincial con una unidad de aseguramiento y transporte que tiene una función interesante y que también forma parte de esta inmobiliaria con proyecciones futuras interesantes que al final todo en función del arrendamiento y del servicio que se preste. Pues sí, es una empresa provincial con direcciones de servicio calidad, una dirección económica, con especialistas en marketing, con especialistas en seguridad y protección, con toda la política de recursos humanos, con la aplicación de todo lo atemperado a la 87, pues sistemas de pago también interesantes, con departamentos jurídicos, y todo esto lo conforma un consejo de dirección ampliado que hoy se llaman gestores que están en cada uno de los territorios. Esos gestores están en contacto directo con los arrendados y son los que directamente tienen la conversación constante, decíamos, diaria con estas unidades y donde velan directamente toda la política que está establecida. Y cuando hablamos de estructura, tenemos que decir que hasta este momento, que en un momento acotamos un poquito de eso, nosotros trabajamos con el patrimonio que tenía la empresa de servicio y que el patrimonio se pretende agrandar. Nosotros hoy trabajamos con un promedio de 150 unidades y ¿qué pretendemos? Nosotros pensamos que ya este año esta empresa trabajaría con más de 500 unidades, a partir de lo que ella se debe ir sumando, que no solamente tiene que poder ser las empresas y las unidades de comercio interior, por decisiones del propio territorio, porque también decía que esto lo aprobó el territorio, puede haber intereses de patrimonios en desuso que nosotros podemos gestionar y también darle un interés a partir de estudios de georeferenciación, de necesidades, de planteamiento que tiene la población y también esta empresa puede gestionar al final los intereses que tengan los territorios. Una empresa nueva, yo pienso, nosotros cada vez que la analizamos y vemos hasta dónde puede tener alcance, yo pienso que es interesante que de lo que pretendemos de ella todavía no estamos ni al 50%, pero yo pienso que es una oportunidad, es una empresa, lo que me tiene que es altamente, hablando ya de economía, es una empresa que es eficiente por naturaleza, que tiene una función importante, que es problemática, que tiene una función también muy educativa, porque cuando hablamos de gestor y hablamos de la empresa, nosotros a veces nos corresponde explicarle a las personas que tiene que especializarse mucho, porque a veces tenemos que hablar de cómo es la calidad del sector, que en el momento la dirección de servicios va a explicar, a veces tenemos que hablar de normas técnicas, una empresa que va caminando a la protección del consumidor, que también es muy importante, que ha empezado, por tanto, nosotros entendemos que es una empresa importante, que hablamos de una estructura hoy, que mañana puede ser otra, porque hoy la ley te da la posibilidad de que la empresa se vaya preparando, se vayan pareciendo a lo que se va demandando. Por lo tanto, la empresa de gestión de inmuebles matanza es una empresa, como bien decía, matancera, que se parezca a matanza y que a nosotros nos toca que cada día responda más, de verdad a la comunidad y lo que tiene el país. ¿Qué tenemos que hacer? Más estudios de referenciación, estudiar los estudios, estudiar lo que se hizo, hacer unidades mixtas, porque ya cuando nosotros hablamos de una peluquería, no, la peluquería no puede faltar, pero con otros servicios tú le acercas a la población como un comercio minorista, como la venta de algunos recursos propios que utilizas en la prestación del servicio, porque a lo mejor llegaste y te hiciste un champú con una marca. Nosotros tenemos unidades que ya el arrendatario habla de cómo después las personas pueden adquirir hasta la misma línea con que usted le preste el servicio. Estamos hablando de unidades que hoy ateliere, que no solamente te confesiona la ropa, también te comercializa el accesorio que usted puede usar con la ropa que usted llevó, y la gente ya piensa diferente y ya esto está pensando. El salón debía ser matanza, que en otro momento podemos hablar de él, que es algo que los matanceros están a la expectativa. Habla de un gimnasio, pero ya también dentro de las cosas que se presenta y que después vamos a hablar qué pasó en el proceso de licitación, el gimnasio también va a tener personalizado la ropa que pretende que la gente use para darse servicio en su gimnasio. Yo pienso que sí, que es una empresa interesante, también muy interesante todos los días, lo que la gente conversa con nosotros. Tenemos intercambios todos los días con la población, apegado, apegado. Yo pienso que todavía nosotros no podemos demostrar, nosotros no estamos al nivel que quiere, pero hoy podemos demostrar cosas interesantes que tenemos en algunos lugares, podemos mostrar. Y yo siempre le explico a la gente, nosotros la batalla se gana demostrando que de verdad valió la pena crear una empresa inmobiliaria. Con calidad. Con calidad. Es el reto que nosotros tenemos. Tenemos que lograr cómo encadenar, cómo buscar forma que los precios bajen. Ya se das cuenta, porque si hay canales donde se puedan adquirir los recursos, nosotros tenemos también y nosotros formamos parte, somos intermediarios, aunque la ganancia que tengamos por esa gestión sea muy pequeña, también podemos hablar de precios, que es otra cosa que nosotros tenemos que ganar. Quiere decir que es una batalla, una empresa interesante que va a tener de todo, que cuando tenga la gastronomía tenemos que ver, bueno, la gastronomía, cómo tú estás categorizada, por qué tú no le prestas el servicio que tuvo el punto, el pequeño lugar aquel gastronómico del pueblo, de la zona, del consejo. Y entonces es una tarea grande que para lo que nos estamos preparando nos falta, nos falta complementarla, buscar especialistas con conocimiento, con deseos, con grandes visiones. Pero esa es la empresa inmobiliaria matancera que estamos muy orgullosos de crecer, porque a nosotros nos toca formarla. Exacto. No vino con una fórmula. Vino con un objeto social, pero no con una fórmula de cómo se va a desarrollar. Sobre la marcha, yo creo que hay mucho y positivo para compartir y lograr. Siempre las puertas de la revista estarán abiertas para reflejarlo, porque nos vemos reflejados en cada una de estas acciones los matanceros, que deseamos también lo mejor para nuestra comunidad. Te agradezco, como les dice en breve, estaremos brindando otros detalles que son indispensables en cada parte del proceso. Sí, importantes en el proceso. Bueno, gracias. Éxitos en este 2024. Nosotros seguimos aquí a las dos. Bueno, me pláceme es mucho con el segmento de la revista de la revista de la revista de la revista. El segmento infantil, el cangrejito y la sirena estarán presentes en el mismo, así que disfrutemos de este momento dedicado a los pequeños de casa. Cuentan que al caer la tarde, cuando a dormir se va el caracol, Sube la sirenita a contemplar la muestra de sol, Mientras que desde la orilla espera para verla salir, Un rojo cangrejito que en dulce canto suele decir, Quiero saber, Quiero saber, sirenita linda princesita del fondo del mar, Si no te tanto persigo, que ser tu amigo lo podré lograr, Dime si puedo en la brisa atrapar tu sonrisa que me hace sentir, De la vida, la alegría, si al final del día te veo venir, Pero la sirenita nunca a la orilla miró, Y en silencio el cangrejito cada día la esperó. Más un día de tormenta, la sirenita el sol no encontró, Y el viento con su fuerza hasta la orilla se la llevó, Y las olas la dejaron sobre la arena lejos del mar, Cuando vi al cangrejito que a salvarla fue sin dudar, Y la llevó a su guarida donde protegida del viento quedó, Entonces la sirenita con su más bonita sonrisa le abrió, Quiero saber, sirenito audaz principito del robo coral, Si quieres venir conmigo que seas mi amigo y juntos pasar. Y cuentan que en las tardes cuando duerme el caracol, Siempre los dos en la orilla viendo la puesta de sol. Leticia Rodríguez, siguiente invitada quien es especialista en marketing de la empresa provincial de gestión de inmuebles, Bienvenida a la revista, sabemos que te ocupan también otras responsabilidades dentro de la empresa. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Licitación, este proceso que es indispensable como destacamos con Iraida la directora para conseguir lo que deseamos en la empresa. Hablemos cómo fluye el mismo. Bueno, el mismo fluye una vez que el gobernador aprueba la convocatoria de licitación, Comienza entonces la empresa este proceso sobre la base del pliego de licitación. Este pliego va a estar expuesto en cada unidad que se va a licitar. Y a través de, lo hacemos públicos a través de los medios de comunicación, Llámese periódico Girón, a través de las diferentes emisoras. Tenemos una página de nuestra empresa. Y así sucesivamente. Es importante señalar que el pliego de licitación contiene toda la información de la unidad a licitar. Contiene los objetivos principales y contiene las diferentes etapas que lleva todo este proceso de licitación. Este proceso demora 30 días hábiles. Los ocho primeros días es para ponerlo de forma pública. Y a partir del día 10, tenemos 10 días para recibir todas estas ofertas en nuestras empresas. La empresa queda en Milanés, en Traillón y Magdalena. Ahí queda la empresa de nosotros, la empresa provincial de gestión de inmuebles. Ahí hay una compañera encargada de recibir todas estas ofertas por los diferentes oferentes. Por otra parte, actores económicos, creo que es muy importante hacer referencia al tema. Que estén interesados la vía para acceder. ¿Cuáles son también las experiencias que ya tienen con estos nuevos actores que fluyen dentro de la economía cubana y que pueden sumarse a la empresa provincial de gestión de inmuebles? Todos los actores económicos que estén interesados en el arrendamiento de un local pueden dirigirse a nuestra empresa. Pero también, como es una empresa provincial, en cada municipio contamos con un gestor. Que también se pueden dirigir a ellos. O bueno, ya les digo, tienen las dos opciones. O dirigirse a ellos o presentarse a nuestra empresa. Ahí les daremos todas las informaciones necesarias para el arrendamiento de cualquier espacio que podamos tener. Es un proceso que exige, por supuesto, la profesionalidad y ante todo la preparación que recibieron para llevarlo a cabo. Sí. ¿Qué pasa? Las ofertas se entregan en sobre sellado, muy importante. Deben tener el nombre, la unidad que se va a licitar, la dirección, el carne de entidad. Esos sobres, como dije antes, deben estar sellados. ¿Por qué? Porque en el proceso de licitación, para hacer la apertura de los sobres, hay una notaria con nosotros presente. Que es la que da fe de que los sobres se encuentran debidamente sellados. Qué bien. Bueno, una información muy completa. Te agradezco la participación en la revista y en breve continuaremos con más invitados. Muchas gracias. Hablando de la empresa, seguimos. Hermetiza completamente la habitación. Por el uso racional de la energía. De corte y porte, hoy continúa reflejando peinados, algunos muy novedosos que compartimos aquí a las 12. Te veamos. Música 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 Continuamos el tema central de la revista Gerardo Pena, director de Servicio y Calidad de la Empresa Provincial de Gestión de la Ciencia y de la Ciencia. de inmuebles de Matanzas, nos acompaña, un gusto recibirlo y muy buenas tardes. Hablemos de la red de unidades, hemos ampliado sobre el tema en los primeros minutos, pero creo que es oportuno ofrecer más detalles sobre esta red de unidades y cuáles son los servicios que se prestan hoy en el territorio. Bueno, la provincia cuenta con una red de unidades en todos los municipios de la provincia. Estas red de unidades están en atelieres, autoservicios, servicios de belleza, los servicios de belleza entran a la peluquería, manicuri, facial, corporal, peluquera, en esa red. Cuenta con fotografía, cuenta con carpintería, cuenta con reparadoras de calzado para prestar el servicio de reparación de calzado normal y ortopedio. Y cuenta con relojería, talleres electrónicas, cristalería, reparadoras de batería, parqueos combinados de servicios mixtos que incluyen todo tipo de reparación y tapicería. Esa es la red que tenemos nosotros de los servicios en toda la provincia. Muy amplia. En el caso de un aspecto también que genera interés en la población, que es la política de contratación. ¿Cómo está diseñada? ¿Cuáles son los elementos específicos que se incluyen en esa política? Estoy pensando en los deberes, por supuesto también en los derechos. La empresa, cuando se creó, la empresa provincial de servicios tenía un sistema de arrendamiento. Al crear la empresa de gestión de inmuebles matanzas, se recontrataron a todos esos arrendados de todos los espacios que estaban arrendados. En esa recontratación que se le hizo, se le pidieron una serie de documentos por la resolución 304 y 310 que ampara el sistema de contratación inmobiliaria y se le pidieron diferentes tipos de documentos. Primero, el proyecto de trabajo que esté insertado con la actividad que va a realizar y es la actividad principal que nosotros realicemos en cada unidad. Porque cada unidad en la red de unidades tiene un sistema específico de prestación de servicios. No es cualquiera que puede prestar cualquier servicio. Está diseñada por un tipo de servicio. Ahí se le pide también que esté inscrito en el registro de la UNAR, que esté inscrito en el que tenga proyectos de trabajo y los documentos de inscripción en el registro central comercial, que es para comercializar en la actividad afín a la unidad. Estos son los principales elementos. Los principales elementos. Bueno, le agradezco muchos éxitos en este empeño. Sabemos que dan los primeros pasos, algunos muy sólidos y tiene grandes proyecciones. Hay mucha expectativa con las potencialidades de la empresa y el alcance que tendrá en la provincia de Matanzas. Muchos éxitos. Nosotros continuamos con más secciones aquí a las 12. Bueno, la invitación desde el segmento cultural de la revista para la presentación del documental Pancho Unquijote de la Escena Callejera, conmemoración a los 40 años de teatro El Mirón Cubano. Este momento descubre la historia detrás del fundador Francisco Rodríguez, más conocido como Pancho, en su leado teatral. El evento tendrá lugar en la jornada de este viernes, 12 de enero. Será a las 3 de la tarde en Teatro El Mirón Cubano. Creo que se espera una gran asistencia y sobre todo un momento muy emotivo para la cultura matancea. Por otra parte, la filial provincial de la ACA convoca al Salón Provincial de Invierno, que tendrá su inauguración el próximo martes día 16, con pintura, escultura, fotografía, dibujo, instalaciones y grabado. Participarán con tema libre los artistas y aficionados residentes o no en el país con obras inéditas para colgar en pared. Podrán presentar tres obras bien identificadas que se recibirán hasta la jornada de mañana, 11 de enero. La inauguración será el 16 en la filial provincial de los artesanos artistas en la ciudad de Matanzas. Por otra parte, la peña un sábado diferente en el Museo de Arte comenzará a las 10 de la mañana. Será este sábado 13 de enero con buena música, canciones, poemas, recordando la figura del maestro y nuestro héroe nacional José Martín. Sábado 13 de enero en el Museo de Arte Calle Contreras a las 10 de la mañana, un espacio que también ha logrado mantenerse para bien del acontecer en el territorio. Y en Varadero, la noche de sábado tiene variedad y sobre todo un momento muy especial en la terraza del Hotel Acuazul Barazul. Allí encontrará la peña del cuarteto Joyas, que hemos destacado en varios momentos aquí en la revista. Sábado, reitero, en la terraza del Hotel Acuazul Barazul en Varadero, siempre en horas de la noche. Con esta propuesta, despedimos el encuentro cultural en nuestro segmento aquí a 12. Bueno, una felicitación muy especial de parte de los seguidores de Alfonsito Llorens para el colectivo del Bolivarso. Lo destacamos desde el contacto Matanzas en la noticia. Ha logrado crecer, sumar y hoy tiene un público muy fiel en la ciudad de Matanzas. También, desde la Dirección Provincial de Deportes, han sido varios los mensajes en las redes sociales. La felicitación para uno de los más grandes peloteros, Wilfredo Sánchez, que celebra hoy el día de su cumpleaños. Cerramos nuestro encuentro. Mañana este colectivo regresa con más invitados justo a las 12. Continúa con la programación de TV Youpuri, tu imagen más cercana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!